De los éxitos de contacto de por allá en 2010 A todas las llamarcas que les propongo iré a estos saludos Buenas tardes, me llegan a los salimos A todas las que te apoyan la música, bendiciones, saludos En la calle, se escucha en los lejos el rumor Los tambores, morirán desde el amor Para todas las que te desanudan y la República Mexicana, saludos ¡Qué bárbaros, qué bárbaros! ¡Aguas! ¡Riva Pueblo Diana, Bolsonaro! ¡Bendo Maribel! ¡Ánimo! ¡Sube, sube! ¡Ánimo, contento, ánimo! ¡Derriba el trinche, la zona de la espinilla! ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡Ay!